El ruso Vale, algún consejo Me cago, a ver Consejos Me cago, tío ¿Dónde vas coches, tú? El elevador, por aquí Ah, ¿no puedo correr? Ah, sí que puedo correr, madre mía Sí que hay diferencia entre andar y literalmente correr ¿Sabes? Pero mucha, en plan, no es de juego de macho De hecho le da la gana cuando corre y tal O sea, se pone a correr solo, ¿sabes? Hola ¿Sí? ¿Y ahora? Entra en ascensor, hola, estoy dentro Ah, vale ¿Qué troll, mi amigo? Tipbook, ¿qué es este? ¡Una calva! ¿Un Pokémon? Puede que el objetivo ya la haya palmado No sé si llegáis a tiempo Tenemos tiempo, pa Tenemos Aunque no estés aquí Tenemos Esa es Sigilo y Carmelo No van juntos, jamás Genial No me conoce Toma, perro Pinche furro Bueno, acabas dos pistolitas tú Yo no tengo Va a ser, no tengo Tengo la sensibilidad muy alta Pero bueno Vale Vaya Ya estoy aquí ¿Lo he hecho? Sí, ¿no? ¿Qué hago, tío? Vale, ahí Hackeo rápido Listo Vale Ya está Dame esto, hombre Que no veo Vale Mira hacia el dispositivo Pasa que tengo Ah, no puedo apuntar al mí Vale Zona hostil La música de tú Ahí va Llegamos tarde Es ella Sandra Doxet está protegida Por una inmunidad Corpo grado 2 Panela fina Oso Y esta lleva repros De Z-Tech Del mercado negro Parches y retales cutres Así que no es nuestra chica Sigamos buscando Ah, pendejos Acábalo con Sigilo, V Ay, Sigilo Mi negro, Sigilo El protocolo de invasión ¿Qué es esto? Ah, vale Oh, 55 55 Instrado Vale Madre mía Soy hacker De aquí a que te quite el Facebook Ni menos, eh ¿Ya está? Eso hace Ah, espera Uy Iniciar ópticas Cortocircuitar Ese, ese, ese Guau, que tengo que estar pulsando Muchos botones, gente ¿Cómo? ¿Este? Me ha asustado, tío Está pesado, tío ¿Es alguna? No Puros Hechos Sigilo, a mí Me cago en Dios Uso de cibernete Oye, chingas Ay, qué guapo Este enemigo ¿Este enemigo? Ah, es el leído, coño Pómalo, perro Guau, directamente Tengo que bajar la sensibilidad Tiene un chingo de sensibilidad, eh Que te calle Va a quedar el cromo Lo tengo yo repetido, chaval Me lo voy a quedar para mí mismo Ahora no veo mi vida, eh ¿Me he pegado con el papel? Pues no Vaya, por Dios Nos quedamos sin opción ¿Qué te va a quedar el señor? ¿Esto qué es? ¿Me ha matado? Es que no veo mi vida, gente Muchas gracias, Pablo Por eso hay que hacer suscripción, compañero Te han liquidado ¿Cómo han liquidado? ¿Se habrá buggear el juego? ¿O me ha matado? Tío, tío, por gentileza de melo Por supuesto No, no Es que no veo mi vida, gente Hay muchas cosas en pantalla Demasiado ¿Sabes? No entiendo Claro, digo Digo, pues estará bien Digo, si es que no me he visto la vida ¿Otra vez? Ah, esto delante, ¿no? Ahora vemos al tonto los cojones Un cenicero No sé para qué cojo cenicero Sí, Cris, así Luego hacemos algo ¡Me he metido dentro tuyo! ¡Te he visto! Gente, podemos hacerlo en sigilo O podemos hacerlo al modo melo ¿Qué modo queréis vosotros? ¡Muerto! ¡Matad y pa' dentro! ¡Venga! ¡Al pozo! ¡Ah, adelante! ¿Qué tenemos aquí? No me la da, ¿no? ¿Bobo melo? Por supuesto Vamos a ver si estamos al loro Que vienen más idiotas Los tenéis encima ¡Chingale perro! ¡Chinga tu madre! Vale, mi vida ¿Dónde está mi vida? No entiendo mi vida Ah, mi vida es la de arriba izquierda Es que me he pegado en el mentero ¡Chinga tu madre, perro! ¡Estáis orgullosos de mí, latinos! ¡Estáis orgullosos de mis! ¡Toma! Toma, chinga tu madre ¿Hay más? Vale, mi vida Se viene de mi vida Así que vaya, mira, la arma tengo No puede haberme dado otra, ¿no? Es como... ¿Esto qué es, tío? ¡Ah, para! ¡Eh! Que hay mucha información en pantalla, tío ¿Esto qué es? Mi vida Me ha sentido eso Está bien duro, ¿eh? Para el perro Por supuesto, le he dado Hay mucha información en pantalla Demasiada, tío O sea, no... Hay tantas cosas que no son de mirar, ¿eh? No, no, coña Ay, perro ¿Esto qué es? Editorio de daños Coger Oh, es más chullo ¿Por qué no tengo esta mierda? Ahora sí Joder, gracias Vale, es por aquí, ¿verdad? Sí ¡Eh! Solo se hace a coger cositas Me gusta Encuentra a Sandra No sé qué Usar, a ver Nuevo pincho El día que cayó Leer mensaje Ah, sí Coño, está aquí arriba Tengo un montón de movidas guapas Una mano de ZZC Lleva firmada Lleva firma biológica Pero hemos... Esto no lo sé Luego lo veo Ah, esto es la red, ¿no? Para todo esto Por un momento puedo usar de mierda, ¿no? A ver Carne fresca Ahí está Es muerto Director Si alguna de tus es birros Aparece por aquí Va a llevarse algo más de una mandíbula Más que una mandíbula rota No es una amenaza vacía Venir si tenéis huevos Cabrones Ay, madre Cago en Dios ¿Qué le ha pasado? Chucho Creo que la tengo Al objetivo ¿Y? ¿Está viva? Bueno Ahora veremos Ahí la vemos V, conéctate a su biomon Averigua qué le pasa Esto no se ve nada bien Ahí te ocupa la bañera En verdad Podríamos verlo todo, la verdad Que le chinga Al otro Me ha recordado la llamada de Skype Y tú Sandra Dorset Nc570442 Trauma Team Platino ¿Platino? Madres Trauma de media vera Acudido al mínimo estornudo Jo, eh Creo que le han bloqueado la señal Que fuerte Muchas gracias, Brisco y compañero Gracias Reconfigurado el firmware Postura de recuperación Se ha enviado una unidad de evacuación Es guapo, eh Está previsto que llegue a su ubicación En 180 segundos Joder Al biomón dice que Trauma Llegará en 3 minutos 3 minutos Su plan premium cubrirá El 90% de los costes previstos De su rescate y tratamiento Es una persona importante, la verdad Hay que sacarla del hielo Sacarla Joder Un poco más ahí Y nos comemos la teta Joder ¿Qué coño? Ya aquí jeringa Joder, pinta mal Muy bien, eh Creo que Hostia puta Ha funcionado Fuera, Bru Llávala afuera Tengo una física alta de alto No quiero decirlo, pero Hay que ver Cómo hace el juego Ya, sácala de aquí A la terraza Estoy, ¿no? Sí, estoy aquí Amigo Ah, tenía que perder Ah, perdón Stay away Vale, vale No, qué guapo Estoy parado, tío Allí Macho Qué pesado, ¿no? Estos son los médicos, eh No, vea Voy a dejar Cinco pasos atrás Ya Estoy culpando, tío What the fuck CT133 A control Paciente MC570442 Asegurada Estimulantes administrativos ¡Eeeh! Susto malado, tú Cabrón ¡Qué susto malado! De hecho, en plan de ¡Eeeh! Va a chantarlo, hijo Va a chantarlo a mí, tú Qué cabrón Está bien hecho Puta madre Qué fuerte No tiene el directo Para esas imágenes Pero sí Lo písele Va a ser Mira, brother Tengo algo que hacer Nos estamos viendo aquí Por half ¿Sabes? Tengo una cita con Misty Pero no puedo ir al metro No me vería nada bien No voy a dejarte colgado, Jack Pero no te acostumbres Ah, mira Es que si voy detrás suya Va como una velocidad Ver Vale, vale, vale Como una velocidad idónea ¿Qué te parece si te llevo a casa? Como el rebufo Lo dejo en tus manos De rescate Bueno, casi se me olvida Deberías hablar con Wakako Dile que el Hal está hecho A ver Wakako Va como una serpiente, eh Susto La señora, tú ¿Cómo ha ido? Nuestra cliente ¡Ay! Se levanta del suelo El mago Por supuesto que está viva Es lo que habíamos acordado, ¿no? Espléndido El pago te está esperando ¿Puedes venir a por él? Cuando quieras Ahora mismo incluso Aunque supongo Que ahora mismo Lo que quieres Es irte a casa La policía Ha rodeado Watson El distrito Está cerrado Si quieres superar El cordón Tendrás que darte prisa Gracias por el aviso Me pasaré a verte Más tarde Dicen por ahí Que la policía Va a clausurar Watson Si quiero dormir En mi cama Esta noche Habrá que pisarle a fondo Es mierda de coche ¿Eh? Ah, yo me ocupo Yo manejo Ah, pues yo Copilato Grupa, grupa, grupa Hola Esta música, tío Oh Oh, se anima Se anima Ah, es como otra vez Demonstración visual De lo que es la ciudad Una demostración de la ciudad ¿No? Va a ser que Bueno Lo digo Visualmente Tampoco es que sea una ¿Sabes? Una sacada No sé qué Y de monetizado Ya sabéis Suscribirse Pero hoy no se come Vale, tira Pondrá cuqueo El empalador Ah Desfundar arma Alt Enfundar arma Y envolver a tu asiento Dos veces Alt Si ocupas el asiento del pasajero Al desfundar tu arma Podrás asomarte por la ventanilla Y usar las armas a distancia que tengas Nice Vaya, mirar la pistola Es que asco le tengo Mira que tengo Ah, sí Fuera Ah, no puedo meter por la ventana Toma Otra vez Ah, está blindado El cristal de esto No, vale Ah, ahora sí No, antes no Un poco farrullero ¿No? Ahí esto Tu bebé quedó bastante Tranquil Puede esperar Vamos a centrarnos En llegar a casa Oh, bonita La verdad ¿Por qué llueve dentro? Ah, pues está abierto ¿No? Vale, vale Bueno, llueve por cachos No Vamos a un cámara lenta No, no Oh, madre mía Guapo eso, ¿no? Ah, hackeo, hackeo Ah, el hablar Ah, mira Entiendo El ciberterminal Es lo que tengo ahí arriba Vale, vale Entendía 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 Yo tengo uno ¿No? Para hackear, creo Si no tengo nada Bloqueado Pobre agente Pobre agente, ¿no? Aquí en medio de la lluvia ¿Qué es lo que me hace Un corazón de oro Porque solo alguien De gran corazón Podría tener La necesidad Que tengo De regresar Es que no puedo hacer nada Con eso No puedo hacer nada A ella, ¿no? No Que pena Que pena Que pasa Pero son los últimos Ay, que maja Muchas gracias Que tenga una Muy buena noche La gente ¿Por qué habla así? Estuviera cagándose Tal cual, habla como Sabes, no habla así En ningún momento Era de repente Está como Ah, me cago Así que puede ser simpático Si quieres O sea, estaba haciendo El sexy Nunca Pues para mí Nunca Es siempre Es el acento portugués Que hacen ¿En serio? ¿Qué acento portugués? Es que es como Ah ¿Sabes? Me ha hecho un día Estaba ganando Mira, Little China Tú Little China ¿Cómo? ¿Pero cómo va a hacerle algo Con esa mierda arma a eso? Mira, mira No tiene pesta De una redada corriente ¿Por qué no es un policíasco? Es Max Tag Max Tag El valor supremo De la policía De Nax Aparece cuando las cosas Se salen de control Los pendejos esos Son solo botana Ahora se terminó El espectáculo Los infelices Se lo estaban buscando Ya nos vamos, güey El espejo es de mentira, ¿no? Sí Ah, tiene un Mira, a cabeza un gato Un perro Si ocupas el centro pasajero Puedes pulsar F Para emitir el viaje Ah, pero bueno Así vemos un poquito la ciudad, ¿no? Comentamos un poquito todo esto Así van a ser siempre Los mismos carteles, gente Pega lagazos O va bien ¿Estás seguro? Pues sí Seré Jackie el simpático ¿Va bien? Vale Madre mía Como suena lo neumático, tú Mucho futuro Pero siguen usando caucho Para lo neumático Madre mía Mucha gracia Dale recuerdos a Misty Hasta luego, Jackie Bueno, ve a casa Vamos a estar a casa de mierda Oye, el coche es así Y no es nuestro ¿Qué hago ahora? Ah Ah, garaje, ¿no? ¿Quién es? Ah, perdón Qué guay La tarea que te has dado T-Pack Es un paso Muchas gracias por dejarme leerlo Gracias Cada boca Vaya antro, tío Vaya antro What the fuck Pues esto te ha hecho una mierda En las ciudades, tío Muchos futuristas y tal Pero luego está todo Es una mierda Es la tercera vez Ya hemos pagado Para que la arreglen dos veces Es un timo ¿Qué timo? Voy a tener que hablar Con mantenimiento Eso, eso Con el alcalde Ah, bueno, bueno, bueno Eh, eh, eh Aquí Más tecnología Bonito Ok, ok, ok Ah Oh, mira Oh, qué guapo Nuestro arsenal Cartas Coger Ah, pues lo cojo Vale, vale Aquí Estaba flipando gente Oh, vale Ah, mira Ah, que me lleva la escopeta O esta no es mía ¿Qué he hecho? Ah, esto es el almacén Esto es el inventario Vale, vale, vale Guay, es que la pistola Ahí está Tengo un asco Que te cagas Una katana Oh, ropita Vale, mira Ah, esto me cuesta Me cuesta Lo puedo vender incluso, ¿no? Sí Tres Pero no me deja llevarlo o algo Que no tiene más eventos Es que hay mucha información en pantalla Madre mía Las noticias, las noticias A dormir Oh, hola Cucu Es la escopeta que hace Es una de las escopetas Y parece una puta matradora Pero es más rara La uña es bien larga y negra Tú, ahí La ropa Es que la ropa me gusta Bueno, me gusta No sé cuál tengo Acto 1 Sí, lleva dormido guarro, tío Sin lucharse ni cuela Puta madre ¿Dormiste algo? No importa Es hora de levantarse Puta madre Creo que he pillado algo Cuando me conecté al biomón De esa corpo No sé Un neurovirus o algo Tengo que ir donde Vic Que me diga Porque tengo la cabeza Y la tripa revueltas Va Te llevo Ponte un poco de ropa Y te espero allá abajo Venga, nos cambiamos Creo que tengo el traje No, gente A ver Ah, bueno Eso para ¿Qué estoy haciendo? Ah, he cogido todo Un objeto Aquí es el arsenal Aquí era Para mi ropa Ah, madre mía Pues sí Uy, madre mía Arnés táctico Híbrido ultra ligero De no sé quién Ah, el mierda lo metió No, pero entre acá Muchas cosas tengo Pues llevo tres pares En zapatillas y todo Gente, ¿qué es esto? Esto lo dejo Esto también Fuera Fuera El patrón me lo llevo Mira, la chaqueta Me la voy a llevar Voy a llevarme la gorra ¿Qué es una gorra, tío? ¿Una gorra de maple reforzada? Madre mía Estamos tontos ¿Y dónde lo uso? Y esto Esto es lo que pone Seleccionar cantidades No sé qué es esto Ah, son ceniceros Buenas tardes, ¿sabes? Tengo un cenicero, tío Vale, esto es todo Joder, ahora me dice que es todo Vale ¿Dónde está mi Para Ah, coño Aquí no es Quiero saber Dónde me puedo Arreglar ¿Dónde está mi No, aquí no es Y esto tampoco No sé dónde, ¿eh, gente? ¿Consejero? No, esto son las misiones Está pegado, tío No sé dónde es para vestirme Sí, me alegro A ver No te cierres Uy, que he pesado ya la puerta, en verdad Vale, todo esto es el inventario Sí, pero el inventario No sé cómo abrirlo Tengo mucho dinero aquí Adentro Transferir, transferir Me voy a quedar ese Pero vamos Quédame luego Vale, todo bien Fuera Ah, tengo que hacer zapatillas What the fuck Esto viera Ah, esto viera Ah, con la I Gracias, gracias What the fuck Ah, amigo Mira las pintarras que tenía, tú El torso Vamos a poner Eso, está bien Ah, no puedo poner ambas No Bueno, pues así En plan warriper Amigo Ah, nada O así Ah, pintar los tuendres What the fuck Pantalones Los tengo puestos Zapatillas Las tengo equipadas Gorra No hay gorra que valga Estoy ahí bien potente Arma No tengo más arma Es una mierda esto De gran coña, eh Vale, voy a actuar Eso sí, vamos a poner esto aquí en el inventario Esto para adentro Ah, mira, lo que está en rojo Lo que no tenemos, ¿verdad? Joder, este es un componente Poco comunes Vale, lo que está en rojo Lo que no tenemos equipado Vaya Ah, hasta ahora sí que sí Gracias Todo lo que pusiste La reserva Nada, nos quedamos ahí Para otro momento Estoy llamando, eh Qué estresa Si buscas trabajo por Watson Pégame un toque ¿Cómo me has encontrado? ¿Cómo sabes mi nombre? Me manejo bien con la info Digamos que es lo mío Hasta luego, V En todos los juegos de rol Generación Vaya que sí Me gusta Me gustaría ver ¿Qué tal se le da Un poco de factor V? ¿Qué te parece? Eh, claro ¿Por qué no? Venga, claro Vamos allá Let's go Vale Combates a puñetazos Tus puños pueden ser Armas mortíferas Por supuesto Es un combate cuerpo a puñetazos O sea, es un combate a puñetazos Puedes atacar y bloquear Con ellos, ¿vale? Toma, bugazo Ya está Vaya mierda, ¿no? Literalmente Me va a valer el preca A ver Cagón, tío Eh, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Toma, tonto Ya, te voy a poner el culo Fido, chaval El morro he pintado, tío Sí, sí Por supuesto A ver Acerca de esos combates Me ha durado mierda el rebote Es que tenemos las fortalezas Al tope A la constitución Al lío, amigo Me parece justo Venga Normal Él me consigue las promos Tendré que llevarse algo Es como un agente Ah, o sea, no es aquí Oh, oh, qué guapo Clarinete Mira, mira, mira Mira, mira Mira qué juego de pez, chaval Ay, ¿por qué me siento? Sí, imbécil, ¿o qué? Ah, bueno Eh, ¿qué es lo que vendes? A ver, por si acaso Oh, pues un cuchillo me vendría muy bien, eh No, un cuchillo no Una mierda cuchillo, tío What the fuck Pero no tiene una mierda Canela en rama, pero es una puta basura A ver ¿Cuánto tiene el...? No tengo yo cuerpo a cuerpo No lo tengo Bueno, lo tengo En verdad, los puños no me valen de nada Si me van a pegar tiros, eh ¿Tiene 56 esto de año? Claro, esto tiene cargo 100, sí 100 lo que tú quieras Pero me tengo que acercar a machete limpio 145, 177 No, amigo No me interesa Ahora A ver el combate de Kabuki Ah, pues si está aquí al lado Pues si está aquí al lado El enchufo ¿Era aquí? ¿Era esto? Gracias Decidios para dominar Kabuki A tope Me parece muy bien, amigos Buah, en verdad me apetece pegarme, eh Tal cual Sí, también Sí, he dejado ropa Que por ejemplo Podría haberme puesto La camiseta Que a lo mejor me podía dar Un poco más de blindaje La gorra me daba blindaje Pero he dicho Eh ¿Qué es mejor? ¿Parecer un Latin Lover? ¿O estar seguro? ¿Y qué he elegido? Pues obviamente Parece un Latin Lover ¿Qué es mejor?